No perjudican el desarrollo de las actividades proselitistas de campaña los conflictos entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional que enfrenta el Estado de Coahuila. Así lo manifestó Xochitl Gálvez, aspirante a la presidencia de la República Mexicana por la coalición conformada por estos organismos. Así lo manifestó en entrevista con los medios de comunicación al acudir ante el Instituto Nacional Electoral para interponer denuncia por desvío de recursos a la campaña del partido opositor. Son conflictos internos como los que tiene Morena, como los que tienen los partidos. En mi caso yo he dicho claramente que llegué aquí por el apoyo de un millón de ciudadanos. Soy una candidata ciudadana que tiene una visión muy clara de cómo ejercer la política. Xochitl Gálvez destacó que confía que la autoridad electoral tiene un compromiso y obligación ético con la ciudadanía del país para el desarrollo de una elección limpia y transparente.